¡Hey! ¡Buenos a todos chicos de YouTube! Este es un nuevo video para el canal de PartyCard Hace un tiempo jugamos este juego No se hace cuanto tiempo, pero fue hace mucho Y vamos a volver a jugarlo No lo tenia original y ahora si Y ya estuve jugando un poquito para ver los nuevos mapas Y eso, pero le vamos a dar a continuo y vamos a empezar desde el principio ¡Ok! Ya estamos acá en la fiesta Somos este muñequito de acá abajo Como están viendo El de azul, seguramente le hice zoom Dice, para correr use el botón Ok, no me acostumbro mucho a los botones todavía A ver, con este corro Ok, ya mas o menos se como jugarlo Estuve viendo las trampas que hay y todo Y son muy buenas Por ejemplo, acá tenemos una Que en realidad lo descubrí en otra cosa Pero sirve para matar por ejemplo a todos los que están ahí Miren, miren y... Va a explotar en 3, 2... Bueno, exploto antes Y si activamos esto Se va a quemar todo Vamos a ver que mas podemos activar Ahí está y se murieron los dos Que estaban allá No se que mas podemos activar Ok chicos, descubrí un par de trampas Y bueno, por si no encuentran el muñequito que soy yo Es el que está bailando Y le salen cositos de colores Que parecen sol gigantes Un sol gigante Y por ejemplo tenemos esto Que tira... O sea, hay agua en el piso Oh, la música asesina de fondo Cae agua en el piso Y... Se electrifica Y este señor quedas acá ¿Por qué se supone que está acá? Ok, con el shift podemos correr Eh, ok También tenemos Solos de escape A ver, eh... ¿Dónde está el teléfono? Porque con el teléfono me parece que podemos Eh... Llamar Si... Make... Cae Esto yo no lo sabía Hasta hoy Eh... Ok ¡No! Que idiota Me puso delante del auto Ok, ahora sí Nos quedan Muy... Muy pocos Porque ya tenemos 44 muertos Eh... Ok Ahí dice... Eh... Hay un muerto... Aunque recién más de dos Ok Una va por una Y el otro por otro Bueno... Genial Eh... Y vamos a ver... Eh... Seguramente van a ver... Esto a la tercera vez Pero en realidad... Bueno, en realidad sí lo hice tres veces O cuatro No sé Eh... A ver... A este me lo puedo... Eh... ¿Este qué le pasa? En la vida... En la vida... No... Oh... Se libró... Pero tú no... Vámonos... Vámonos... A ver... Allá arriba hay alguien... Muerto... 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 No... No... En serio... Paso por el lado y no... Ok... Que no me hagan nada a mí... No... 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 Ok... No... Yo no tuve nada que ver... Bueno... En realidad en casi todo sí... Oris... Ok... A ese solamente lo voy a envenenar... Ok... Solamente nos faltan cinco... El que está... El que está dormido allá... Esta de acá... Que no... Bien, bien, bien... Muerto... Y ahora tenemos que dar toda la vuelta... Para que no sospechen de nosotros... Porque si no... Nos van a... Atrapar... Y nos quedan tres... Así que voy a dar toda la vuelta... Así como re... Ah... Yo no hice nada... Ah... No puedo... No se puede pasar por ahí arriba... Re normal... Así que... Eh... Ok... Nos faltan... Tres... No... Dos... Porque... Este... Este... De acá abajo... No se cuenta... O sea... Lo puedo matar igual... Pero no se cuenta... Ok... Muerto... Y muerto... Y ahora me voy al centro a bailar... Y bailo yo solo... No... Después de acelerar a todos... Termino bailando yo... Te... Entonces...